Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en latinoamerica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal, y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas, o sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado, y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos, por lo que con cada compra aportas para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes, hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal, para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que, si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods, envíos a toda latinoamerica. Y hace tiempo fue el caso del ex guitarrista de Kanye Alcorps que lo arrestaron porque encontraron no sé qué en su casa, ¿crees que esto pudo haber llegado a afectar a la banda sobre todo por sus temas? No, no, no. Bueno, hoy en día, por suerte, en la mayor parte de los continentes, ya la gente entiende que hay cosas que es arte y que no es como antes en los 80, viste, que censuraban los artes de tapa, las letras y todo eso. Bueno, hoy en día, gracias a todo esto, toda esta nueva ideología que hay y tolerancia, justamente. La gente entiende que no son cosas de las que hay que preocuparse, obviamente sigue habiendo gente, más que nada religiosa, que rompe las bolas con los eventos en vivo y demás. Pero, no, no, el acontecimiento del ex guitarrista de Kanye Alcorps no afectó para nada a la banda. Lo podés ver incluso en su último registro que sacaron, que es increíble. Y si lo afectó, yo diría que lo afectó para mejor, porque Erick Rutan, que actualmente se ocupó del nuevo disco también de Kanye Alcorps, agregó muy buenos riffs, muy buenos solos y una muy buena participación en el mismo, así que no les afectó para nada. Aparte, siguen en los medios, siguen en todos lados, porque vos ya sabes como es amigo, viste lo que pasó con Marilyn Manson, que salieron ahora todas las acusaciones en contra de él. Wow, a Marilyn Manson, ningún medio le concede una entrevista, todos sus agentes lo dejaron solo y perdió el contrato con el sello, perdió todo, y trabajos que tenía en televisión. A él sí lo afectó, en cambio a Kanye Alcorps después de eso, no le afectó nada, porque ya es un problema mental o personal o algo con las drogas, no sé, alguna alucinación debe haber tenido, creo yo, ese chabón, para incendiar su propia casa y meterse en la casa del vecino y atacar a un policía. Algún problema tiene, olvidate. Es ya un problema personal del guitarrista, la banda no tiene nada que ver en eso. Pato Bryan fue diagnosticado con esquizofrenia. Mirá, Gavino Silva, claro, el Gavino Silva de Kanye Alcorps. Gracias. 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 Gracias.